Aquí va mi título, se va a ver precioso. Amigo, ¿qué te pasó? Me golpeé tratando de colgar mi título. Oye, pero si tú ni estudias. Pero no es ese título, es mi título de propiedad, porque ya inicié los trámites de regularización de mi predio. Ya, pero eso no se cuelga, eso se guarda en un lugar seguro. Pero a ver, cuéntame más. Ah, quieres saber, curioso. Mira, no solamente es mi título, sino es de 600 familias más que iniciaron los trámites de regularización en Ciudad de Dios. Oye, pero eso es caro, ¿verdad? No, es gratuito, si yo mismo lo hice. Oye, ¿y sabes si la alcaldía ciudadana sigue regularizando los predios? La alcaldía de Aquiles Álvarez ya ha entregado 1.300 escrituras y se espera que para final de año entreguen 2.700 más. Así que alíste en sus papeles para cuando los llenamos. Tienes razón, hay que estar preparado. Sí, ahora si me dejas colgar mi título. A ver, repite conmigo. El título de propiedad no se cuelga, se guarda. El título de propiedad se guarda, no se cuelga, pero yo lo quiero cuelgar. ¡Suscríbete al canal!